Oración de San Francisco de Asís Señor, hazme un instrumento de tu paz Que donde haya odio, siembre yo amor Donde haya injuria, perdón Donde haya duda, fe Donde haya desesperación, esperanza Donde haya sombra, luz Donde haya tristeza, alegría Oh Divino Maestro Concédeme que no busques ser consolado, sino consolar Que no busques ser comprendido, sino comprender Que no busques ser amado, sino amar Porque dando es como recibo Perdonando es como tú me perdonas Y muriendo en ti Nazco para la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video.